Que no dejas que te viste a Samantha y así vas moderno y no te decimos nada. ¿Me viste a Samantha? ¡Sí, qué guay! ¿Quién quiere que yo sea la estilista de Pepe? ¡Yo! Y la mía, y la mía. Te vas a ir de Guatemala a Guatapeor. ¿Queréis que la semana que viene me viste a Samantha? ¡Sí! Yo quiero que Samantha viste a Pepe porque Samantha va muy flama, así, muy sexy. El cuadro que me pediste. No me lo puedo creer. ¿Es Samantha? A mí me gusta mucho, no, es un flamenco rosa, precioso. ¿Se lo has hecho tú? Sí, porque le gusta mucho dibujar. ¡Qué bonito! Me da mucha envidia, es súper bonito. Eres una artista, Mariela. Lo voy a poner en mi casa, ¿vale? A mí me gusta darle regalos a la gente, soy detallista, pues soy la toca Samantha. Yo quiero que se acuerde de mí cada vez que lo vea. Inés Cantero, ¿te has hidratado ya? ¿Has recuperado esas sales minerales que perdiste en la prueba por equipos? Es que ya no me salen las lágrimas, aunque me he hecho no y no voy a poder llorar. Se me han agotado, ya no están en esto. Oye, pero cuéntame, ¿lo tuyo fue pura decepción o estabas actuando por si aparecía por ahí algún director de cine haciendo casting, como por ejemplo Santiago Segura en una tirolina? Pues no lo había pensado, pero es que fue pura decepción, porque íbamos genial, genial, genial. Es que íbamos súper bien. Íbamos genial y de la nada, ¿nos decís eso? A mí se me partió el alma, que además que yo soy muy drama queen... Sí, no sabemos. No, un poco. ¿En serio? No lo sabía. Nos hemos dado cuenta, tranquila. Masterche me ha agotado todas mis lágrimas que tenía en mis ojos. Ahora sí, espero que me las devuelvan, porque estas lágrimas valen dinero. Que yo cuando sea famosa la gente pagará por las mías. Que eso lo hacen los famosos con el pelo y sus cosas. Aspirantes, es el momento de hacer el recuento de los puntos que habéis conseguido hasta ahora en los dos primeros retos. Con cuatro puntos están Inés, Poza y Sofía. Con seis puntos Jesús. Siete puntos tienen Indira, Ian, Inés Cantero y Juana. Ocho puntos tiene Mario. Con nueve puntos Loreto. Y con once puntos Stani. ¡Elquillo! ¡Elquillo! Estanis, tú eres el aspirante con más puntos. ¿Sabes lo que significa eso? Que suba a la galería. ¡Puedes subir a la galería! ¡Vamos! ¡Muchas gracias, hombre! Menos mal, me quedo más hermana, más de Masterchef. ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! ¡Muchas gracias, Lord!